¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Conmigo, que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partía su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Me lograrán la palabra de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? mis tambores de locura como apagarán el incendio de mi canto a quien le pedirán que condenen tanta libertad que harán conmigo que harán conmigo que no quiero volver tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores en mis amores 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 que harán conmigo muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias bueno hoy vamos a hacer un concierto muy especial vamos a cantar sin nuestro oboe favorito sin Emanuel Alfonso así que va a ser un concierto especial y porque vamos a ir poniendo ahí las canciones un poco al tuntún ahí las canciones preparadas y vamos a ir cantándolas así entonces hemos cantado un poema de Miguel Oscar Melaza como los que siguen a la mayoría vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Melaza y hemos iniciado ese concierto con que harán conmigo ahora vamos a hacer todavía seguimos hablando del poeta de alguna manera y vamos a cantar Nací Feroz y es una canción que dedicamos a Elena Trujillo porque sabemos que le gusta mucho Nací Feroz vamos a ver lo voy a poner aquí puede ser mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable la máquina de occidente nací de los seres agónicos una combinación imposible nací Feroz atómico silvestre nací Feroz atómico 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 silvestre fuiste el comienzo un incalculable error No tuve el límite, me protéjame contra mi libertad. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací de los atómicos, silvestres, y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aire a luz. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací de los atómicos, silvestres. 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 a la bella, a tributos de priapú, tu fruta es la prohibida. Al morderla conocimos, del goce su moneda, la tentación no tuvo la forma de una espera. No fue redonda la causa de la falta primera, ven a mi cama, amor, reescribamos la historia. Ven a mi cama, amor, reescribamos la historia. No fue por la manzana que pecamos, no es la fruta más roja con corazón de naca, la que nos hizo prófugo de nuestro paraíso. Ven a mi cama, no es la fruta más roja con corazón de naca, lo has logrado. En el intento, un poema de Miguel Óscar Menaza. En el intento de darte todas las horas, Partí las horas en mil pedazos para darte más. Abre el corazón de mi tiempo, y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos, Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído, todos los caminos, sin contar los pasos, sin sorias de ningún sueño, Porque todo era para una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces se reía y contabas para vivir besos enormes que te daba mientras dormía. Y tú a veces se reía y contabas para vivir besos enormes que te daba. Y tú a veces se reía y contabas para vivir besos enormes que te daba. Y tú a veces se reía y contabas para vivir besos enormes que te dabamic. Abre el corazón de mi tiempo, y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos, Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Qué poema, amor. Bueno, ahora cambiamos un poco de ritmo. Muchas gracias, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos muchos ojos, muchos ojos mirándonos. Partir por el camino. Partir por el camino, unir los corazones que conocen amor. La poesía nos acompaña y nos acompaña, sus amigos. Partir por el camino. 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 La lumière des étoiles est insuffisante Nous chercherons le soleil La lumière des étoiles est insuffisante 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 Dis, combien vas-tu, dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape rien, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Ne se rattrape plus, ne se rattrape plus. La diffusión gratuita para todo el mundo. Ahora vamos a volver al español y con un poema de Miguel Oscar Menaza o más bien una canción de Miguel Oscar Menaza. Que vamos a cantar más aguda. Es una canción casi nueva, casi nueva que se titula A los 63 me divorciaré por fin. Es una música de Ilios Grises. A los 63, al cumplir 63, me divorciaré por fin. De mi padre, de mi madre, de la batalla de Ángel, me divorciaré a los 63. Del amor burgués, de Hegel y Gardel. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y así viviré hasta casi los 100 destruyendo a esos monstruos que me enseñaron a ver a Carlitos el mudo. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera. La del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y a Gasman me lo como, lo amo, lo devoro, me lo dejo en las manos. Y en la impiedad del goce. Y de alguna señora en el tomar el gusto, por las fresas heladas y el chocolate puro. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. A Marirín me da miedo llevarla en el cuerpo, pero irá acompañada de la bella Sofía, de las tetas de Anita, de la voz de Marlem. Y nadie se sorprenda si a los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. A los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. A los 63 comienzo una carrera, la del cine tal vez. Muy bien. Y ahora vamos a ir a ese fresquito, a ese fresquito. Por suerte que estamos cantando. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Espero que os gustan las canciones. Porque vamos a seguir. Yo soy Laila, una canción. Esa es la canción que conocemos todos. Casi hemos aprendido a hablar francés. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de U, de Palestina. Un poema de Norma Menaza. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción. Y yo vine de Palestina. Y yo vine de Palestina. Après tant d'amour, je t'ai dit, je viens te dire au revoir Je reviens dans un mois, je m'en vais entre l'esprit Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble Parfois j'aimais de pas être là Pour que tu me supposes et imagines mes pas Résonnant dans des villes où des rues je me perdais jusqu'au parc Des portails d'hiver où les cathédrales se dressaient Des pierres de siècle me mettaient dans un bar A l'odeur de pâté, de friture, de bain rouge Je suis là et là, une chance Je suis là et là, une chance Et je viens de l'esprit Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Et je viens de l'esprit Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Trois enfants, ma voix sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'accent Était plus de terre ferme Mais cette fois-ci Ça n'a pas été possible La noire genre C'est très facile Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Et je viens de Palestine Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais sauté si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Et je viens de Palestine Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Et je viens de parler Je suis là et là, une chanson Je suis là et là, une chanson Que nous avons chanté tous Je suis là, une chanson Unos con cojones, une chanson Non t'a peur, eh ? Maintenant, nous allons faire une chanson De Miguel Oscar Menaza Pour tous vosotros Voy por la vida Buscando Muy linda chanson Voy por la vida Buscando los caminos Para el alma Y encuentro muchos caminos Pero ninguno del alma Tal vez Ya no existe O tal vez Lo poder son Retirando el mercado Que para tener un alma Se necesite un millón O ser amigo de un cura O hacer el amor Con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo Con ternura Si ella pudo Podré yo S兒 S兒 S жизнь Voy por la vida Buscando los caminos Para el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Voy por la herida Ahora vamos a hacer Yo no sé nada de la magia Yo no sé nada de la magia Yo no sé nada de la magia Que transforma mi propia herida En fe En tomando a Madrid Fuyando mi patria No solo camino En pleine aventure No solo camino No solo camino Yo no sé nada de la magia Que transforma mi propia carne En verso Porque la carne en francés puede ser la carne que vamos a comer No como los españoles tienen la diferencia entre lo que es comer el pescado y el pez Y en francés tenemos la carne, la viande, la que vamos a comer Y después esta, esta que es la carne, mira, esta, esta que se supone que no se come O sea, se no se come Se supone La share Bueno, entonces vamos a seguir Para todos vosotros, como hoy estamos este mundo, el día que algo le toca a la mujer Vamos a cantar una canción para la mujer 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 Tendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi campo Bajo los cielos En silencio En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De mi voz Mujer Tendí mi azucarada Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti La residencia de mi campo Quiero verme Me decías Me decías Salvaje Mente atravesada Ahora tu canto, mujer, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Y desde entonces no dejo de gozar, de gozar, de gozar, primitivo, imposible, salvaje entre tus piedras, mujer, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendime azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. Mujer, bendime azucarada. Muchas gracias. Y ahora vamos a volver a hacer una canción de los niños grises que se llama Menos Uno. A mi padre, un poema de Miguel Oscar Penaza. Cuando morías, vivía encadenado. Y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo en la luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. En medio de tus jabilaciones. Madicadenía. Altos y fragantes. ¡Adiós! Alto y fragantes. Alto y fragantes. Con aquellos alomas, del humo y del jaz B. Breve relato de tu infancia Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo en la luz Ser extranjero como vos, ser padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos, ser padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte sind Mi muerte Mi muerte Hoy quisiera Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias seguimos cantando esos maravillosos poemas que los tenemos que tener así bien apretados ahí con nosotros para poder cantarlos todos los días si hace falta que son oxígeno en estos tiempos tan oscuros esos poemas son vida y energía, oxígeno en fin, son imprescindibles así que seguimos el sábado que viene en el mismo lugar aquí contaremos con la presencia de Emanuel Alfonso mañana ya sabéis seguimos con la programación de grupos de la televisión mañana a partir de las 5 y cuarto el ángel gitano en tiempo para bailar con la guitarra flamenca de Quepa Ríos y justo después Virginia Valdominos canta poemas de Miguel Oscar Menaza acompañando a la guitarra por Quepa Ríos y a las 19 tenemos nuestra cita con el poeta Miguel Oscar Menaza en Poetas Despiertos en Acción muy bien así que un abrazo grande a todos muchas gracias y seguimos la semana que viene muchas gracias chao que tengáis buena semana besos de media de buena semana